¡Suscríbete al RandomZack! ¡Review Random! ¡La Monja! ¡Jumpscare Fest! La Monja es la nueva película del universo del Conjuro que también explica finalmente cronológicamente el orden de las mismas de esta forma. La Monja, Annabelle la creación, Annabelle, El Conjuro y El Conjuro parte 2. Bueno, La Monja es este Guilty Pleasure que ya tú has visto antes porque ya hemos visto esta misma película con otro título antes. En donde tú sabes que viene el ruido, que viene la escena, que viene el monstruo, sabes que te va a asustar, lo hueles. Pero igual te asusta. En ese aspecto la película no propone nada original, la verdad. Pero déjenme decirles que si James Wan tiene algo consistente es su alta calidad en la fotografía, efectos especiales y movimiento de cámara. A veces me quedaba viendo más el movimiento de cámara que el mismo argumento que trataban de proponer en esta película. Eran tan sutiles que no podía diferenciar si era de repente un trípode o alguien cargando una cámara. Para eso ayuda mucho al recorrido visual de la película. En 1952 en el monasterio de Carta en Rumania, una novicia, un sacerdote y un joven franco-canadiense, franco-canadiense, investigan la muerte de una monja que pone al Vaticano en alerta ya que se presume la llegada de un mal antiguo a este mundo. Y por supuesto uno de estos personajes tiene que ser un vidente. No pasa en todas las películas últimamente. Pasó en Jippers Creepers, pasó en Insidious, pasó en El Conjuro. Siempre hay un vidente, siempre. Me llama mucho la atención que muchas historias inclinadas a la religión en estos tiempos son de terror, como diciéndote la religión tiene que dar miedo. Por lo menos en el tráiler fueron honestos con nosotros y nos dijeron cómo iba a ser esta película. Hay una parte en donde la actriz principal está caminando y una monja atrás, clásicamente detrás de la protagonista, y de la nada, boom, sale otra monja random, hace el tag team y te asusta. Bueno, eso es lo que pasa en esta película siempre. Los sustos en esta película son tan evidentes que tu mente acepta que va a pasar y automáticamente tu cuerpo va a reaccionar sí o sí. Hay momentos que la verdad no entendí mucho, como por ejemplo, hay una escena en donde el cura de la nada encuentra un libro, el libro más creepy ever, y él decide llevárselo para ver si tiene algo que pueda ayudarlos. ¿Qué es el necronómico, hermano? No lo toques, 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 no lo toques. Los personajes en esta película tampoco fueron muy explorados, que digamos, y siento que fueron muy aislados en su rol. El cura con una fe inquebrantable, la novicia que aún no se decide en dar sus votos, y el franco canadiense, franco canadiense, que le encantan las mujeres. Una llama, no es él. Así bien Pepe Le Pew, that guy. Es una película que al final del día no propone nada nuevo, y podría gastar un minuto más en este review tratando de hacerle en verdad un review a la película y no reventarla. Pero estoy seguro que ya has visto esta película antes con otro nombre en otro lado. Bueno, en verdad sí sirvió para algo. Esta película da inicio a lo que es la trama del universo del conjuro, pero muy al final de la misma. Y si lo ves por esa parte, no. Algo que sí les digo es que esta película la disfrutan mucho los fanáticos de la película de terror o del cine en general. He montado taxis, he hablado con gente, me he dedicado a investigar qué opina la gente de esta película, y casi todos opinan que la película está buena, que les gusta. A la vida la monja salió por acá, y de repente el culibre salió por la boca del pleito. Esas son las reacciones que me encuentro, y me gusta porque así la gente va al cine. Si ya la viste, déjame tu opinión aquí en los comentarios. De repente tu opinión tiene más contenido que la mía. Déjenme lo que piensan aquí en los comentarios, síganme en las redes sociales, arroba Mr. Alexis Zuleta, I am the best in Panama, y por supuesto suscríbanse ya a mi canal de YouTube, Random Snack. Muy bien, suscríbanse. Vuelvete random, suscríbete al Random Snack.